Una instancia de participación política para precisamente estar presentes y pendientes de lo que está ocurriendo en nuestro país con la epidemia, Paula. Sí, decíamos que en la primera sesión, se los contábamos hace un ratito nada más, compareció el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en un encuentro que fue largo, durante varias horas estuvieron conversando los legisladores con las autoridades del Ministerio. Está previsto además que a la próxima reunión concurran los coordinadores del GACH para poder brindar más información y todas las inquietudes que tengan los parlamentarios. Para saber un poco cómo han sido estos primeros encuentros y esta reunión tan extensa que tuvieron los legisladores con las autoridades del Ministerio de Salud Pública, ya recibimos al senador Gustavo Penadez, a que le damos los buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bueno, Penadez, para empezar, primera reunión con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es la primera conclusión o la primera evaluación que sacan de ese primer encuentro? Bueno, como bien dice usted, fue un encuentro muy intenso en el cual el Ministro de Salud Pública dio un pormenorizado informe con sus asesores del programa de vacunación, la estrategia que están llevando adelante en cuanto a la misma, las proyecciones de los resultados que se están obteniendo y a su vez también brindió un informe sobre la situación del Estado Sanitario, especialmente en todo lo vinculado a la cantidad de camas que hoy existen en los CTI, la cantidad de ocupación que las mismas están teniendo, las medidas que se están adoptando para lograr evitar el colapso sanitario. Así que realmente creo que ha sido una reunión muy buena. Duró más de cinco horas y recibimos una cantidad de información muy importante. Penadez, esta comisión había sido propuesta, solicitada por la oposición el año pasado y en diciembre se había dispuesto su instalación, se había aprobado. ¿Por qué demoró tanto en comenzar a trabajar y qué es lo que le puede aportar, qué puede aportar el Parlamento para el combate a la pandemia? Mire, en realidad la comisión se votó hace diez días. Se había propuesto en el mes de diciembre, en un principio habíamos combinado que fueran los coordinadores de las bancadas parlamentarias del Senado quienes trabajáramos con la Presidenta del Senado, eso por diferentes motivos no funcionó así. Se entendió que este era el momento para crear esta comisión. El objetivo de la comisión está centrado en intercambio de información y eventualmente en la búsqueda de acuerdos sobre medidas que haya que adoptarse hacia el futuro vinculadas al COVID y a las consecuencias que el COVID van a tener lamentablemente sobre el país. Bien. ¿Usted considera que por parte de las autoridades, sobre todo de salud pública, es necesario que haya un mayor contacto de intercambio con los parlamentarios? ¿Qué ha faltado eso en las políticas que se han desarrollado por parte del Gobierno? Mire, yo no creo que haya faltado. Información es lo que sobra y creo que hay una gran cantidad de información y hay una gran cantidad de desinformación. Pero bueno, eso es parte del mundo en el que vivimos. Pero también es cierto que se ha propuesto por parte de distintos parlamentarios, algunos incluso que integran la coalición de gobierno, distintas propuestas que no han sido tenidas en cuenta por parte de las autoridades y también por parte de la oposición, obviamente. Eso es verdad, eso es verdad. Ahora, eso no quiere decir que no se escuche y no haya diálogo. Eso lo que quiere decir es que en el legítimo derecho que el Gobierno tiene, entiende que cuando hay que adoptar medidas o las medidas propuestas van en el marco de la política desarrollada por parte de la estrategia del presidente de la calle Pau y del Gobierno de la coalición, se implementan en las últimas medidas de carácter económico. El martes que viene van a haber nuevas medidas de carácter económico. Se tomaron muy en cuenta muchas de las ideas de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno y también algunas ideas que venían de parte del Frente Amplio. Tanto es así que todas las leyes que han tenido contenido económico en el Parlamento han salido votadas por unanimidad, salvo la de ayer en cuanto a su contenido, que fue la del impuesto a los funcionarios públicos por el término de 60 días. Lo que habla es de que en realidad, en términos generales, el Gobierno escucha y el Gobierno aplica lo que entiende que está en el marco de su estrategia, de la legítima estrategia que el Gobierno se ha fijado para el combate a la pandemia y a las consecuencias que lamentablemente la misma van a generar. Ahora, por ejemplo, el Partido Colorado vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad o la necesidad de aplicar más medidas restrictivas. De hecho, es un planteo que le van a trasladar los ministros del gabinete que integran ese partido, el Partido Colorado, y desde que Abildo ha abierto se sigue insistiendo con más medidas económicas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve usted? Me parece muy bien. Yo creo que a esta altura vamos a tener todos que empezar a definir qué se entiende por medidas de restricción de la movilidad. Porque es un concepto tan vago. No, pero hay varias que se han propuesto que son claras y que no se han tomado en cuenta. Incluso por parte del GACH. Por ejemplo, el cierre del ocio nocturno, que pasen a hacer delivery los locales gastronómicos. Perfecto. Eso es así. Y el Poder Ejecutivo hasta ahora ha desestimado esa idea entendiendo que las mismas afectan otras consecuencias que tiene el tema vinculado a las consecuencias que lamentablemente va a tener la pandemia. Lo cual no quiere decir. Pero, Penadez, ¿no le parece que justamente usted dice, bueno, está claro, ¿no? El Poder Ejecutivo las ha desestimado hasta el momento. En estas últimas semanas, en paralelo, ha aumentado mucho el número de fallecimientos por día. ¿No le parece que el Poder Ejecutivo debería explicarse mejor, más detenidamente, por qué elige no tomar esa medida y seguir como estamos ahora? Mire, a ver, el tema es el siguiente. No hay que seguir como estamos ahora. Porque a usted no le obligan a ir a un restaurante o a ir a un centro comercial. O sea, usted perfectamente, a pesar de que no está prohibida su concurrencia, usted tiene que saber que exponerse a cualquier lugar público en el cual eventualmente pueda ser contagiado es desaconsejable. Y así lo dice el gobierno. O sea, lo que el gobierno nos parte es de una definición filosófica que yo diría que yo comparto, que es que no es necesario prohibir para que el ciudadano no lo haga. Pero si no está funcionando, ahora no está teniendo resultados esa postura filosófica, como usted dice. Bueno, eso es discutible. Eso es discutible. No es tan discutible si los datos diarios hablan de un aumento en la mortalidad tan notorio de los casos, senador. Discúlpeme. Bueno, pero eso está vinculado también a las actitudes que se han adoptado. Le voy a poner un ejemplo. En el Uruguay está prohibido por ley la aglomeración o las reuniones en espacios públicos. Desde el mes de diciembre. No las hemos cumplido. Absolutamente no se han cumplido. O sea, yo le podría poner a ustedes cientos de ejemplos que hablan de que lamentablemente, y mire que uno no lo dice con alegría, lo dice con mucho pesar, no estamos cumpliendo los ciudadanos con las recomendaciones que el gobierno está haciendo. Y entonces, en esa medida, también cuando se han votado medidas de carácter restrictivas, como por ejemplo el derecho de reunión, nada más ni nada menos, que consagrado en la Constitución de la República, lamentablemente no ha sido obedecida por parte de gran parte de la población. Entonces, yo creo que hay que seguir aconsejando no aglomerarse, que hay que evitar todos los espacios de reunión pública, sea cual sea esto, centros comerciales, restaurantes, bares. Ahora, también se han adoptado en su debido momento medidas en cuanto a foro, a distanciamiento, medidas sanitarias que están siendo cumplidas. Evidentemente, lamentablemente, el nivel de contagios por ahora no ha empezado, no ha bajado y lamentablemente el nivel de fallecimientos se ha elevado a límites que por supuesto a nadie le gustan. Ahora, a nosotros no nos queda claro que si no hay un contrato social en el que la contraparte del Estado, que somos los ciudadanos, no estamos dispuestos a cumplir con las medidas que se recomienda cumplir, es muy difícil. ¿Por qué? Porque evidentemente ingresamos en una etapa que el gobierno no quiere ni va a ingresar, que es la etapa eventualmente de culminado el proceso de disuasión, se tenga que pasar el proceso de represión, que por supuesto nadie quiere. Ahora, no hay una trampa, me quedo con el ejemplo de los restaurantes, los bares, los locales nocturnos, no hay una trampa en que el gobierno los deja abiertos pero le pide a la población que no vaya, pensemos que la población le hace caso y no va nadie. No se terminan fundiendo, está bien, pero se terminan fundiendo esos comerciantes y entonces los que pagan el costo, porque el gobierno no toma medidas, entre otras cosas, porque debería acompañar con medidas económicas. Entonces, no toma esa medida y el peso económico de si le hacen caso a esa decisión termina siendo para los empresarios, no debería asumir el gobierno ese costo ya que el fin que se está persiguiendo es un fin general, no es un objetivo de los empresarios. Me parece que la afirmación de que el gobierno no ha adoptado medidas económicas no es cierta, son más de 1.200 millones de dólares. determinadas medidas que no se toman por el costo económico que tienen, concretamente en los restaurantes se ha manejado eso como una... Bueno, a ver, medidas de apoyo han habido desde la más diversas situaciones, o sea, desde el Banco de Previsión Social, la Dirección General de Impositiva, medidas de carácter económico de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, la semana que viene se van a anunciar nuevas. Ahora, lo que se puede entender como una contradicción en realidad se sustenta en el legítimo derecho del ciudadano de poder optar a ir o no ir. Si yo toco la perilla del mercado, después deja de jugar la libre competencia. Pero si el gobierno decide o a usted le recomienda no ir y usted va, el problema es suyo, lamentablemente. Justamente la responsabilidad pasa a ser de la gente. Bueno, ahí está. Entonces ahí está el contrato. Pero ¿y el gobierno no tiene responsabilidad también en el cuidado de la gente, senador? Por supuesto que sí, que tiene absoluta responsabilidad. Porque si la gente hiciera caso a todo lo que le dicen, bueno, prácticamente seríamos una sociedad perfecta y lamentablemente no es así en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Por eso se ha restringido la movilidad en el Uruguay en un sinnúmero enorme de medidas que se han adoptado y en otras se ha convocado a la responsabilidad individual. Entonces la explicación sería, no se toman nuevas medidas porque se entiende que no tendrían un efecto beneficioso, ya está, con lo que está es lo que se puede hacer, si la gente acata o no, depende de la gente. ¿Es esa la explicación por la cual no se toman más medidas? No, no, no se toman más medidas porque se entiende que esas medidas afectarían otras cuestiones que están vinculadas a otras consecuencias que la pandemia tienen y además lo que usted dice. Pero entonces esas consecuencias me parecería o no le parece a usted que debían ser explicitadas en toda su envergadura para contraponerlas a la cifra de muertos que estamos teniendo. Bueno, pero las consecuencias están a la vista de todo el mundo, las consecuencias, la crisis económica en que lamentablemente el Uruguay ha agudizado en estos últimos tiempos producto de la pandemia son inocultables. Ahora, yo le digo la verdad, yo creo, además hay una cosa que es cierta, yo creo que muchas de las medidas que se deberían o se han adoptado y que lamentablemente no han sido acompañadas por la población, no entendemos que hay que, el gobierno no cree que haya que entrar en la fase de represión porque no entendemos que pase por ahí, pasa por un tema vinculado esencialmente a la responsabilidad individual. Pero no todo pasa por la represión, Penares, le recuerdo algunas medidas que estuvieron vigentes en algún momento por este mismo gobierno, es decir, que no se entendían que podían encuadrar dentro de la filosofía del gobierno, por ejemplo, limitar el aforo en ciertos sectores del transporte, por ejemplo, fijar hora de cierre para los establecimientos en la noche, es decir, esas licencias coordinadas de antemano, en fin, hubo una serie de medidas de paquetes que se tomaron en momentos de menor gravedad de la pandemia. Eso es verdad, eso es verdad. Ahora, lo que le quiero decir a usted es que muchas de esas medidas siguen vigentes y que además de eso, y que además de eso, es cierto que dichas medidas lo que tienen como objeto y siguen teniendo como objeto es la disminución que tenemos que tender a los contagios. Ahora, el gobierno ha centrado la estrategia central en esencialmente la vacunación y el recomendar a la población no asumir más riesgo de los debidos. Y eso creemos que en muchos casos se han cumplido y en otros lamentablemente no. quizás, quizás, porque además en algún momento porque lo que estamos padeciendo hoy son consecuencias de situaciones que se han vivido hace 15, 20 o un mes atrás, quizás lo que tenemos que seguir insistiendo es sobre la idea de que la población sea consciente de restringir lo más que pueda su movilidad. Y eso es el gobierno y el gobierno lo está haciendo sistemáticamente. Penadez, estamos en una situación actual de un promedio de 50 personas fallecidas por día, 40, 50, 60, 70. ¿Cuánto tiempo más se aguanta esto? ¿Se soporta una cantidad así de muertos diarios y de miles de contagios sin llegar a tomar esas medidas que se están reclamando desde la propia coalición incluso? Bueno, mire, la estrategia que el gobierno se ha fijado tiene como centro el que la tendencia tendría que ir disminuyéndose producto del altísimo nivel de vacunación que la población está teniendo. O sea, que la puesta del gobierno es esa. Si eso así no sucediese, evidentemente habrá que tomar otras medidas también. Por eso le digo, ¿cuánto tiempo? Porque estamos hablando de 50 personas promedio fallecidas todos los días. Blindemos abril y veamos en mayo cuál es la marcha de esta situación. Cuando termine de pasar abril a este ritmo vamos a tener miles de muertos en el mes. Esperemos que no, esperemos que no sea así. Ahora, yo no creo que eso se evite cerrando shopping y cerrando restaurantes. O sea, que la estrategia del gobierno si no entiendo mal es esa, es apostar a la vacunación y a que haga un efecto para que baje el contagio y la mortalidad manteniendo las medidas que están ahora. Esa es la estrategia. Las medidas que están ahora se van a mantener, medidas económicas se van a aumentar, la semana que viene serán anunciadas, medidas de movilidad se sigue recomendando y se han adoptado medidas, pensión de clase, bueno, sin número que todos conocen hasta el Artago y eventualmente a la vacunación como un elemento para estacionar el nivel de contagios pero eventualmente de la gravedad de los contagios y eventualmente también de los lamentables fallecimientos que hoy estamos teniendo. Ahora, Penedes, durante muchos meses cuando el Frente Amplio pedía establecer una renta básica universal, algunos dirigentes le ponían un nombre, otros otra, pero significaba darle un dinero a todo el mundo para que no fuera a trabajar, se decía el gobierno no podemos hacer eso porque no tenemos una fecha límite de la pandemia y capaz que esto dura dos años y las arcas del Estado no pueden solventar dos años dándole dinero a todo el mundo, a mí personalmente me parecía un argumento razonable, ahora, ahora sí tenemos una fecha límite como estamos diciendo ya a partir de mayo en algún momento va a empezar a notarse un efecto de las vacunas, entonces no es momento de dar esas ayudas económicas porque podemos mensurar el tiempo que podemos darlas y ya no es tan largo? Mire, las ayudas económicas hoy existen, 1.200 millones de dólares el año pasado, este año el Presidente de la República el 2 de marzo en el Parlamento anunció que iban a ser 550 y ya vamos arriba de los 600 millones de los 660 millones de dólares. Me refiero a las que se le reclamaban a mayores ayudas que esas que permitan que la gente se quede en la casa. Bueno, eso eventualmente ante una posible fecha de finalización que todavía no es muy cierta porque estamos hablando de dos tipos de finalización. La estrategia del gobierno está vinculada a que la estrategia de finalización o por lo menos de la disminución de contagios, de contagios graves y de fallecimientos como consecuencia de la vacunación se tendría que dar en un plazo prudencial. Eso no quiere decir que los contagios no sigan existiendo porque el coronavirus lamentablemente va a seguir existiendo porque la vacuna lo que garantizan hasta ahora no es la absoluta inmunidad sino la disminución de la gravedad en los contagios y eventualmente de la mortalidad y entonces las medidas económicas que se van a adoptar de aquí hacia adelante tendrán que ir siendo tomadas escalonadamente. No descartemos que en algún momento muchas medidas que en el pasado no se adoptaron porque no se tenía fecha cierta de finalización ahora puedan comenzar a ser evaluados. Ahora, penales, le cambio mínimamente el enfoque pero en realidad seguimos hablando de lo mismo. Recientemente el gobierno anunció la no suba de la tarifa de los combustibles y no acompañar por lo tanto la suba del petróleo. Lo dijo que era para apoyar entre otras cosas el aparato productivo. Desde el gobierno mismo se estimó que eso implicaba por lo pronto para el mes de abril solo en el mes de abril 30 millones de dólares. Ahora bien, si uno mira el aporte que ha venido haciendo el gobierno a la emergencia sanitaria a través del fondo coronavirus se encuentra que en el 2020 destinó al fondo coronavirus algo más de 700 millones de dólares estamos hablando de 60 millones de dólares en promedio por mes y que este año como usted decía espera aportar al fondo coronavirus unos 540 millones de dólares o sea 45 millones de dólares por mes en promedio ahora a través de los combustibles hace una renuncia fiscal de 30 millones de dólares o sea dos tercios de lo que piensa destinar por mes al fondo coronavirus para atender como decía el gobierno el aparato productivo por ejemplo el agro como el sector por excelencia allí que es justamente uno de los que no ha sido mayormente perjudicado por la pandemia que al contrario es uno de los pocos que les está yendo bien en este momento entonces y perdón la introducción tan larga la pregunta es ¿no hay un problema de focalización de los esfuerzos fiscales que está haciendo el gobierno o de otra manera si no lo hay no se está poniendo demasiado enfasis en los maya oro y dejando a los rezagados del pelotón? No eso no es así primero yo lo que decía era que el gobierno había anunciado el 2 de marzo que se iban a destinar este año 540 millones de dólares hoy ya hoy se están invirtiendo más de 660 o sea que va a ser muy superior la cifra a la que fue anunciada el 2 de marzo lo segundo la medida del renunciamiento fiscal con relación al precio de los combustibles no tiene solamente consecuencias directas en los sectores productivos vinculados al agro tienen un sinnúmero enorme de vinculaciones por ejemplo se ha conocido en los últimos en los últimos días que ha habido un aumento de las exportaciones del Uruguay eso es sinónimo de trabajo en un en un escenario restrictivo como el que estamos viviendo en el que lamentablemente se han perdido muchos puestos de trabajo justamente apostar a no generar mayores sobrecostos que están vinculados al combustible en este momento lo que se busca también es la competencia de los productos uruguayos para seguir fomentando su exportación y como consecuencia de eso seguir generando empleo o que se mantengan los empleos que todavía por suerte existen y que no se han perdido entonces no lo tenemos que estar vinculando solamente al sector agropecuario sino que a la cadena gigantesca de productos que están vinculados al combustible en ese sentido el sector agropecuario es un sector muy importante genera muchísima mano de obra y esencialmente es uno de los sectores que se está apostando para la reactivación económica eso no quiere decir que también no afecte a las MIPIMES y que no vayan a haber medidas como ya existen y que van a haber más que serán anunciadas en la semana que viene que justamente estén direccionadas a los sectores digamos más afectados por la pandemia en materia económica claro no pensaba en las MIPIMES por ejemplo porque han sido muy críticos respecto a las medidas que se han tomado que han entendido insuficientes de hecho estuvieron reclamando que estuvieron un año para poder reunirse con la ministra de economía después de que apareció la pandemia en el país es verdad que se prevén medidas para la semana que viene que iban a ser esta y no fueron pero hasta ahora justamente ese sector ha estado muy crítico con los apoyos que se le ha dado hasta el momento bueno si es verdad que ha estado muy crítico yo creo que tenemos ahí un elemento de conocimiento de las medidas porque muchas de las líneas que se han habilitado en muchas áreas que podrían beneficiar a estos sectores lamentablemente por algún problema que hay que detectar no se han utilizado en un 100% como se podrían haber utilizado y en ese sentido quizás hay problemas de comunicación para que todo el mundo esté enterado de esos beneficios ahora yo comparto con usted sin lugar a dudas las MIPIMES serán de las más afectadas lamentablemente por el tema de la pandemia y es por eso que muchas de las medias que se han adoptado y que se van a adoptar en el futuro tienen que ver también con este sector hay que también el precio de los combustibles afecta y al no haberse subido una vez más el precio de los combustibles por lo menos directa o indirectamente termina también ayudando a la cadena económica del país Senador Penadez le agradecemos mucho estos minutos con nosotros esta mañana por favor ha sido un placer y esperemos encontrarnos en otro momento muchas gracias hasta luego que pase bien hasta luego